Hoy Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo, dime que no te vas a ir Sin estar sin ti Te amo Te amo, no te vas a ir Te amo, no te vas a ir Gracias.